En Estelí, el litro de gasolina Super tiene un costo de 35 córdobas con 57 centavos, mientras el gas en su presentación de 25 libras, la más utilizada por los usuarios, tiene un costo superior a los 360 córdobas, incluido el transporte a domicilio. Los taxistas y transportistas afirman que los altos precios de los combustibles los mantienen en una situación muy difícil. El rey de hermanos, semanalos están subiendo el combustible, ya podemos, ya difícil, porque el pasaje no sube, la gente cree que uno es culpable, y realmente esto está carísimo que posible. En cuanto al gas para cocinar, también está causando una molestia entre la población, y sobre todo entre quienes se dedican al negocio de las tortillas o restaurante, según Franklin Scorcia Rodríguez, distribuidor de este producto. Hay muchos usuarios que nos llaman solo para preguntar, pero pues... ¿Se asustan del precio? Está a fuego esto, realmente con la incremento, porque ya traemos casi cuatro meses de incremento. No sabemos a qué se deberá, porque esos los precios los regula el INE, el interregulador, y entonces ellos mandan los precios. La gasolina y el gas tienen precios casi nunca vistos, y estos arrastran a salsas en otros productos. El aceite pasó de 36 córdobas el litro a más de 60 córdobas, mientras el huevo además de caro está escaso, sostiene el vendedor de lácteos del mercado Alfredo Lazo, Edgar Picado. Todo lo que es los lácteos ha incrementado, por la razón de que muchos proveedores nos dicen de la zona de Río Blanco, de Chontales, que lo que es la leche está cara, y hay poca producción de leche. Eso asimila que con el tiempo, ya aproximándose la Semana Santa, podría estar cinco córdobas incremento más. En todo lo que es la canasta básica dicen que ha incrementado bastante, todo lo que es el frijol, arroz, aceite, jabón, etc., un poco de todo eso, siempre dicen que ahorita hay un incremento alto. La población está ahogada por el incremento de los precios de productos y servicios, y como si fuera poco, los consumidores se quejan también de las alteraciones en las facturas de servicios básicos, confirmó Ángeles Cáceres, representante de la Oficina de Defensa del Consumidor de este litro. La gente se está sintiendo ahogada, como bien usted ya lo señalaba, con el alza en los productos de la canasta básica, y también en los servicios básicos como la energía eléctrica y el servicio de agua potable. Entonces, es una situación realmente lamentable, y a eso le hemos sumado, sumémosle también que ya los chavalos y chavalas están asistiendo a sus clases, y que ahora en su paquete, en la mochila, ya no hablamos solo de que el lopicero, el cuaderno, el tajador, sino que ahora hablamos también de las mascarillas, el alcohol, y que eso no se discute, eso tiene que cargarlo en su mochila. Desde Estelil les informó Roberto Mora.